El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy en el Master de Emisión, Margarita Sánchez Con Samanta Agudelo Daniel Felipe Alvarado en la locución y en las redes sociales Y este servidor, José Velázquez Pereira En la dirección de Impacto les decimos Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares En Bucaramanga Estos dos ratas fueron capturados el viernes Cuando estaban robando en Justibueno del centro de Bucaramanga El sujeto ya le vamos a decir como se llama Y la señora también, como se llama Bueno, la otra rata En Bucaramanga, esta paramédico De ambulancia CIMED fue capturada por la policía Porque no se quiso identificar Cuando los policías le pidieron la cédula Y en cambio los agredió Será acusada por varios delitos Pero la pobre no es sino una víctima A pesar de que fue grosera e insubordinada con la policía Es una víctima de los dueños de las ambulancias Quienes no les pagan el sueldo a veces Y les maman gallo a los paramédicos con lo que ellos se merecen En Ucaña Así corretearon y alcanzaron Y le dieron paloterapia A este rata que se metió a robar en el barrio Santa Marta Pero cuando fue sorprendido con la comunidad Alcanzó a correr como una loca en chancletas Pero de todas maneras lo capturaron Y le dieron como para que aprendan No volver a hacerlo En Bucaramanga Cuando en este lugar En el barrio Comuneros El pasajero de un taxi De bajado había seguido por dos delincuentes En moto en el barrio Antonio Santos Centro Perdón Cuando de inmediato Uno de ellos desenfundó el arma Lo obligó a tenderse al piso Y le robó las cosas Mientras el otro rata en la moto Arrancaba a correr como todos los ratas En Villavicencio Esta pareja de policías Hombre y mujer Que estaban de patrulla Iban a atender una emergencia El conductor del carro de taxi De inmediato Hizo un quiro prohibido El remula Y de inmediato Los policías se estrellaron Contra ese taxi Lo que causó Un grave accidente Que de inmediato Hizo que se prendiera Inmediato Oiga que burro Estoy enamorado de inmediato Que se incendiara la motocicleta Al instante En Piedecuesta A cuchillo Y con un arma de fuego Se enfrentaron estos ratas Por el control de territorio De drogas En la calle 11 Con carreras 14 y 15 Del barrio San Antonio De Piedecuesta Después de toda esta trifúgica La policía capturó A cinco de estos ratas En una operación inmediata Pero no pudieron judicializarlos Y les tocó dejarlos libres Seguirán los ratas En las mismas En Medellín Ya fue la misma noticia Que pasamos de Bucaramanga Donde el tachista Atracó En Piedecuesta En la autopista Bucaramanga Hacia Bucaramanga Un presunto rata Resultó muerto Cuando junto a otro En moto Atracaron a un conductor De un carro Que de inmediato Cuando huían Les disparó Y le pegó un tiro En la luca Y el rata Se fue desgonzando Desgonzando la moto Hasta que cayó Y el rata Conducía la moto Lo abandonó Lo dejó tirado En Bogotá Expulsado de Colombia Y no judicializado Este delincuente ¿Recuerdan ustedes? Que fue el que agarró A los policías Junto con otro Un extranjero Que cuando le echaron El carro a la grúa Porque no llevaba papeles No tenía licencia Estaban más parqueados Le quitó el bolillo A los policías Y con ese mismo Le dio en la cabeza Y los policías Como están maniatados Por las leyes colombianas Por los derechos humanos Pues este rata Se le hizo fácil De agredirlos Pero recibió Dos disparos en el pie Y por eso Qué tristeza De estas leyes En este país A un colombiano Lo meten a la cárcel Y le dan cana Por bastante tiempo Por agredir a la autoridad A este sujeto Lo expulsaron Y lo mandaron Para su país Qué tristeza Estamos jodidos En Bucaramanga La policía Sancionó ciclistas En la vía Cúcuta Porque en el sector De kilómetro 12 En el alto de los padres Se aglomeraron Como unos 300 motociclistas Ciclistas Perdón El domingo Y no dejaban Ni siquiera caminar A los campesinos Que de inmediato Mandaron las fotografías El comandante de policía Atendió la queja De la comunidad Y de inmediato Le montaron el operativo Cuando bajaban En el parque del agua Y les impusieron Comparendo Por ahí apareció Otro video De un payaso Que le ganó A alguien en mar Simulando faltas En Cali Un carro A exceso De velocidad Se acidentó Con dos personas A bordo Y cayó Al caño Charco Azul Caño de Aguas Negras Sin embargo Los escoltas Del general Manuel Antonio Vázquez Prada Que en ese momento Se dirigían Hacia su casa Con el general Parar Paró la escolta Del general Paró el general Y fue así como La patrullera Mónica Se lanzó Junto con su esposo También policía patrullero Que hace parte Del esquema de seguridad Y Salvaron a las dos personas Que habían quedado Groguis Dentro del carro Alcanzaron a tomar Agua picha En Bucaramanga La policía Le cayó A una casa En la glorieta Del barrio San Francisco Una causa Que tenían Acondicionada Como un Fufurufiadero En donde Habían Fufurufas De otra Nacionalidad Y del extranjero Que de inmediato Fueron sorprendidos Porque hasta cámaras De seguridad Tenían para evadir Los controles De las autoridades Sin embargo La policía Les cayó En ese envolvente Operativo Lo que permitió La captura De algunas personas Que tenían Inclusive Pistolas O armas Traumáticas Y fueron Les fueron Impuestos Comparendos Y a las ciudadanas Extranjeras Porque ya no Podemos decir De qué país Son Las enviaron Para su país El ejército Nacional Se permite Informar Que en las últimas Horas En una operación Conjunta Coordinada Interagencial Con nuestra Inteligencia Militar Tropas Especiales De ejército El apoyo En el gran norte De Santander Fue dado de baja Alias Culebrito En combates Con el ejército Y la policía Alias Culebrito Dumar Un bandido Cercano Alias Pablito El máximo Comandante Del ELN En la zona Oriental De Colombia Y que se ha Constituido En la mayor Amenaza Terrorista Porque es el amigo Del cartel De los soles De Venezuela Y Que les envía Droga Por cantidades Inmensas Para que ellos La transporten Hacia el exterior En Bucaramanga En la calle 33 Con carrera 23 Este par de ratas Esperaron allí Porque vieron Un camión parqueado El rata de amarillo Se bajó Que es el parrillero Se pasa a la calle Y en el próximo Otros dos videos Que tenemos Y al final Se los vamos a mostrar Se ve Cuando el rata Abre el camión Y en ese momento Aparece la dueña Del bolso O la dueña Del maletín Del maletín Que se roban Y lograron De todas maneras Evitar el atraco Porque así Y así fue Como ella Les pidió Que se los devolver Ahí están Las placas De la moto Trabajo De investigación Damos resultados Positivos Y se generan Tres allanamientos Uno en el sector rural En Ocaña En Ocaña La policía El ejército Y la fiscalía Capturaron A cuatro Ratas De los pelusos La primera operación Conjunta Se realizó En el barrio Marabelito En donde Capturaron A dos De los más Peligrosos Delincuentes Entre ellos Alias Pisa Suave Quienes tenían Armas Y explosivos En su poder ¿Qué debes Usted trae Dentro de él ¿Está? Sí, pero tranquilo La comenta Tiene un problema Sipa hermosa Esta señora Muy tranquila Recibió Una encomienda Pero la policía Cuando Ya estaba pendiente Cuando se dio cuenta De que el perro Antinarcóticos Dio positivo Enseguida Dejaron que apareciera La dueña Y cuando apareció La dueña De la encomienda Dijeron Señora Préstenos eso Para acá Un momentico Que la vamos A revisar Se la llevaron Para la estación De policía Y la señora Tranquilamente Casi que se poposeaba Se hacía chichi De la risa Pero cuando Le mostraron Que llevaba Era un cargamento De marihuana En la encomienda Ahí sí Casi que se hacía Chocho En las lágrimas En Tazajera Esta es la noticia Que habla hoy Toda Colombia Cuando en la vía Cartagena-Barranquilla Comenzaron a robar Gasolina De un camión Que se había Volcado Mientras Unos robaban Gasolina Porque el camión Ni siquiera Tenía derrame Le abrieron Las puertas Del carro tanque Para robarse La gasolina Algunos se metieron Otros se robaron Las cosas De entre la carrocería Y dentro de la cabina Perdón Mientras Mientras seis policías De tránsito Nada podían hacer Porque con el temor De que los agredieran Pidieron apoyo Pero sin embargo Fue así como Explotó Y más de 50 personas Resultaron heridas Siete personas Quedaron muertecitas Ahí por fuera Y se habla De que otras Cuatro personas Que estaban Dentro del tanque Dentro del carro tanque Resultaron muertas Vamos con el desarrollo De las más importantes Noticias que les hemos Presentado en titulares Gracias A nuestras chicas Que nos acompañan En el control Más transmisión Que están muy eficientes Muy pendientes Don Jorge Torres En la dirección general De televisión ciudadana Y Paola Rincón En la producción Les decimos Bienvenidos a esta información Que les ampliamos En este momento Vamos con la primera noticia Estos dos ratas Fueron capturados Cuando estaban robando El justi bueno Mírenos aquí Escuchemos el video primero Y después vamos a mostrar Quienes son estas bellezas Nadie, nadie ¿No? ¿Y vive sola? Cuando usted muere Es el chorro Para comer por hambre No, nada más ¿Cuántos nos dejan eso? ¿Cuántos nos dejan eso? ¿Cuántos nos dejan eso? ¿Cuántos nos dejan eso? Todo Este par de ratas Se entraron A robar el justi bueno El tipo sellaba De ratas Se llama Luis Alberto Villamizar Acosta Y la rata vieja Se llama Zoraida Rico Gamboa Cuentico de que Nadie les da trabajo Que por eso Dice que les toca robar Pobrecitos Entonces a las personas Son estas Que no tenemos trabajo O no tienen trabajo ¿Qué deben hacer? Ponerse a robar No, no están robando Por eso hasta las cédulas Nos mandaron Nuestro reportero De impacto Para que le digamos Que es lo que se merecen Este par de ratas Viejas Nunca me olvidé otra vez Para que se den cuenta Quienes son esas ratas Que hacen eso Son las nueve de la noche Y catorce minutos Nadie Nadie ¿Y vive sola? Cuando tengo unos Cholos para comer Por hambre No, nada más ¿Y cuántos nos dejan eso? ¿Cuántos nos dejan eso? Bueno, ¿cuántos nos dejan eso? ¿Con cuántos lo van a dejar? Pues De todas maneras La cuantía no da Para dejarlos judicializados Para dejarlos en la cárcel Pero sí Tienen las anotaciones Y cuando vuelvan a ser sorprendidos Lo meten por un hurto continuado Y los procesos judiciales Siempre y cuando La cadena de supermercados Se desajuste Y bueno Pongan las denuncias Y hayan sido pillados En varios establecimientos De la misma cadena Robando De otra manera Es difícil De que les den cárcel A estos ratos Por la cuantía menores Vamos con más noticias Son las nueve de la noche Quince minutos En Bucaramanga Qué triste Que la guerra De los carroñeros La guerra De las ambulancias La guerra del centavo Obligue a algunas personas A actuar de manera incorrecta ¿Por qué? Porque los dueños De las empresas De ambulancias Que son supuestas IPS Que montaron un chanchullo Con algunas clínicas De la ciudad Para estafar al SOAT Para robar al SOAT Pues obligan A los paramédicos Que no les pagan El sueldo De manera oportuna Ni a veces Les quedan debiendo Se van y no les pagan Pero si los arriesgan Y los obligan A trabajar Violando la ley Violando las normas De tránsito Pues a ellos No les importa Una paramédico En el norte de Bucaramanga El sábado Le dio porque Vea Primero vamos a presentar Ese bus que está A la derecha Y ese taxi En el barrio Betania Ese carro Y ese bus Y ese taxi Se estrellaron Llegaron muchas ambulancias Dizque a recoger heridos Y en ese momento Es cuando Acusan a este paramédico De que ella Le dijo A una mujer embarazada Extranjera Lo mismo que a otro sujeto De la misma nacionalidad Que se hicieran pasar Por heridos Para ellos Trasladarlos Y que allá A la clínica Les iban a dar Los 50 mil pesos Otro de los paramédicos Que estaba escuchando De otra ambulancia Les dijo a los policías Los policías Corroboraron la información Con la mujer venezolana Y con el hombre Pero cuando le pidieron A este paramédico Que se identificara A la paramédico De la ambulancia CIMEC Ella Le dijo Se portó de forma grosera Y además de grosera No se quiso identificar Con la cédula Y además de que No se quiso identificar Le pegó a los policías Y por eso Yo quiero Y pido a la policía Que sea más contundente En esos operativos No solamente a ella Sino contra cualquiera Que se alce Les aplique El delito Las acusen Del delito de fraude Y concierto Para delinquir Porque iba en compañía De otro sujeto Que es el que maneja La ambulancia Y que también metan Al patrón Al dueño de la ambulancia En ese cuento Porque el patrón Lo va a dejar Solo a ellos Que se metan Que se sacan solitos Del problema Pero que pasa También que le meten Que le metan Otro delito Ataque a servidor público Y lesiones personales Escuchemos el video completo Todo así desde el comienzo Tiene que ser Mira eso Mira eso Miren no 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 ¡Váyanos, cállate! ¿Me está capturando? No lo capturamos. ¡Ahí está en mi mano! ¡Váyanos, cállate! ¡Dómenla! ¡Dévenla! 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 Miren eso, miren eso ya. Aleja, 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 aleja. Paga la clínica al dueño de la ambulancia para que haga eso. Entonces, los ponen a matarse a los pobres muchachos, a los pobres paramédicos que no son sino víctimas de esas personas que lamentablemente pues cometen esos delitos. Pero deben meterlos a todos y ellos deben hablar porque después de que estén en la cárcel, olvídese que el dueño de la ambulancia les va a pagar. Saludos para el Eugenio Roa del restaurante La Cazuela de Rogers, donde el almuerzo es delicioso, desde 10 mil pesos cazuelas. Pescado de mar, pescado de río, todo en la calle 5417B39, diagonal a Pasaje Escopetran. Vamos con más noticias. Saludos a esta hora para todas las personas que nos están viendo. Saludos para Albert Martínez, ex piloto de motovelocidad. Y a su bella esposa que sale a la sintonía de su pequeña nena también. Bien, felicidades y un placer haberlo encontrado hoy en las calles. Nos pegamos un susto los dos. Yo porque por saludar a otro me descuidí y me quedé en la mitad de la vía y no veí que viene un carro por la izquierda a tratar de adelantarme. Cuando vi que el carro estaba por la izquierda, yo me tiré, me asusté a la derecha. Pues que es que el de la izquierda era Albert Martínez, piloto de motovelocidad, que quería saludarme, que quería que se diera cuenta que era él el que me saludaba. Saludos a Motero también para él. Lo mismo que para Henry Rondón. ¿De quién? ¿De dónde? De calzado remontadora Fabián. Este gran amigo que está en la sintonía y que es una gran persona que ayuda. ¿A qué, Margarita? El remontador Fabián es el que renueva todo el calzado. Y además de que renueva el calzado, le coloca los cierres a las maletas, los zapatos de cremallera también le coloca las cremalleras, arregla los carritos a maletas que ya están dañadas, pues él les arregla el carrito. Cambio de manijas y bolsos, cambio de cierres y morrales, cambio de suelas, pegar y coser calzado porque tienen punteadora. Y Santa Gatos, que se ancha el calzado. Por ejemplo, Margarita tiene unos zapatos, pero Margarita de pronto es patiadrepa y le quedan apretados los zapatos, a pesar de que los zapatos son anchos. Entonces, Margarita los manda a anchar allá y perfecto, Margarita, se le quitan los calles y se le quita el dolor de pies. En la calle 33-12-17, usted puede llamar a esos números telefónicos. Vamos con noticias. Noticias, son las 9 de la noche, 21 minutos. Ah, pero ya tenemos que ir con uno de nuestros anunciantes, ¿cierto? Vamos entonces con... Revitec, la revisión técnico-mecánica que usted debía hacer. Y recuerde que el decreto 569, en el artículo 7º, establece que aparte al 30 de junio teníamos plazo para hacer la revisión técnico-mecánica. Las personas que sean sorprendidas en este momento sin la revisión técnico-mecánica al día y sin el SOAD al día, serán inmovilizados. Por eso, yo les agradezco que vayan a Revitec, que apoyen a nuestros patrocinadores. Y de esta manera, usted permite que este noticiero se siga viendo. La revisión técnico-mecánica, hágala en Revitec. Y además, no solamente haga la revisión técnico-mecánica, sino que también usted puede buscar que le fíen el SOAD, que le fíen la técnico-mecánica, que le fíen todo lo que tiene que ver con lo que necesita para poder moverse y que no lo inmovilicen el vehículo. Así de que pilas con todo, que están en la sintonía para que nos ayuden. Bueno, vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad, vamos en la cuarta, ¿verdad? Vamos en la ciudad de Bucaramanga, en Ocaña, perdón. Así corretearon y alcanzaron los guichos o los ocañeros a una rata que se metió a robar en el barrio Santa Marta y después, qué paloterapia tan rica que le dieron, así es que se debe hacer con los ratas. Primero pónganme el audio del primer video de la izquierda y luego le ponemos el de la derecha. Comienza el video de la izquierda, por favor. Comienza el video de la izquierda, por favor. Comienza el video de la izquierda, por favor. Comienza el video de la izquierda, por comprarse algo, por sostener las cosas y si dos ratas quieren tenerlas en un momentico. Vamos con nuestros patrocinadores, recuerden que es uno y uno. Ahora sí, vamos son las nueve de la noche, 24 minutos y hay que comprarle a estas personas que nos apoyan. ¿Quiénes nos apoyan? Pues entonces ponga la óptica Ojos 20-20 si quiere o el que tenga listo. Porque en la óptica Ojos 20-20 usted puede sacar la cita para que la doctora, la autómetra le haga el examen visual que es gratis, no se lo cobran. Como estas personas que estuvieron allá, don Martín y doña Miriam, que son fanáticos de impacto 20-20. Allá estuvieron en la cabina de desinfección que hay en la entrada. Ahí le estamos haciendo el saludo a Motero Franklin y a nuestros amigos cristianos, hombres de Dios, que en la calle 35-12-31 el horario de atención es desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de lunes a viernes. Y de las 8 y 30 hasta las 5 de la tarde, los sábados, los domingos sin o no hay servicio. Entonces, para que allá tienen todos los protocolos de atención, vea. Allá, usted puede llamar al 302-291-7749 o 317-485-1631. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bucarabanga. ¿Cómo fue el atraco? Con un revólver, con un arma de fuego al pasajero de un taxi. Aquí este motociclista se baja tranquilamente, está haciendo sus vueltas. ¿Cuándo va a aparecer un taxi? Del taxi se va a bajar un señor que al parecer venía del banco. Pero, tomó el taxi, llegó el taxi y a él lo estaban siguiendo unos ratas que el rata ya sabía a dónde iba a llegar. Vea, se cuadraron allá, se pararon adelante, el parrillero se baja inmediatamente. Luego va a aparecer por aquí el parrillero y cuando es que le sale con un arma de fuego. Espere que ahí viene, ahí viene, ahí vienen los ratas, ahí viene un rata. Miren detrás de esas dos personas que vienen allá tranquilamente. Vea cómo les va a aparecer. El señor tuvo todo el tiempo porque se demoró mucho también. Ahora mire, ahí viene el rata que se hace que habla por celular. Cualquier persona que hace eso tenga desconfianza. El rata saca un revólver. Lo que aquí no nos explicamos es, si usted va con su compañero de trabajo, vea ahí saca el revólver y lo intimida. Si usted va con su compañero de trabajo, va con su mujer que la lleva para la casa allá o la lleva para el trabajo y un policía los para y casi que le desperdona. ¿Por qué están en estos tiempos que está prohibido el parrillero? Están andando hombres en moto y la policía no los para ni las cámaras de seguridad. Hombre, estamos mal. Al pobre señor lo humillaron, lo robaron, le quitaron la platica. Lo que llevaba ya no podía hacer nada. Esto ocurrió en la zona del centro de Ucaramanga, en el barrio Antonia Santos. Santanderiana de Cascos lo invita para que conozca la variedad de cascos certificados. Cascos adquiridos en nuestras tiendas, por eso hay que visitar la página www.santanderianadecascos.com para que usted acceda y compre, también si quiere vía WhatsApp o vía presencial, los cascos. Todo lo que tiene que ver con la protección para la moto y para el motociclista, para la decoración de la moto. Lo que necesita también para la cohesionista, ¿cómo es que se llama? La decoración de la moto que se vea bien bonita. Y hombre, usted puede adquirir también el SOAT. Y si usted no tiene toda la plata del SOAT, se lo piden en Santanderiana de Casco. Son las 9 de la noche, 27 minutos. En Villavicencio, una pareja de policías atendieron el llamado de la comunidad para una emergencia de algún delincuente. Cuando los policías iban rápido, se le apareció una bestia, un conductor que se gana el premio nacional remula. Hizo el giro prohibido sin importarle que venían los policías. Y la camioneta, perdón, la motocicleta cuando se estrelló, tan pronto se estrelló, arrastró y se petió candela. De una vez se prendió fuego y gracias a Dios los policías. Vea qué totazo tan berraco era. Es que fue inmediato que la moto prendió candela. Pobre taxista, por burro ahora le toca pagar esa motocicleta que vale alrededor de unos... ¿Cuál es esa motocicleta? Creo que si no, si es una 6.50 de esa moto le vale por lo menos unos 30 millones de pesos. Así es de que de malas llevo, vea, qué taxista tan burro. Hace ese giro prohibido ahí y creo que en contravía, porque vea, los carros esos van bien. El que va mal es el taxista. Los carros esos vienen, ¿cierto? O sea, quiere decir que ahí es contravía. Y sin embargo el taxista ya se metió. Eso ocurrió, como les decía, el pasado fin de semana en Villavicencio, departamento del Meta. El impacto fue tan fuerte que la moto al estrellarse se prendió candela. Onda Dream, en Bucaramanga, las motos de lujo más bonitas de alto cilindraje las consigue en la carrera 27 con calle 52, número 52-64. Onda Dream, protección para motociclista. También los cascos, la chaqueta, las botas y toda la seguridad de lujo para motociclistas. Onda Dream, en Bucaramanga, para que usted adquiera todos los productos de las tiendas. Y en los próximos días, remodelado y todo, se verá más bonita la tienda de Onda Dream Bucaramanga. Vamos con noticias. Yo no sé qué está pasando con nuestra juventud. Está perdida. Pero a mí me gustaría que todas esas juventudes que están perdidas y que ya no tienen remedio que se agreden entre ellos, que sea por el sistema de autoeliminación, de selección natural, de una vez, chao, para afuera, para el otro mundo, que se bañan todos esos que, como estos ratas, pelean por territorio en el barrio San Antonio. La policía los capturó y no pudo sino hacerles comparendos. La policía los capturó y no pudo sino hacerles comparendos. a mí más a Luis Quiero Luis Quiero Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los Embajadores Vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García con sus botas que curan me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Gracias doctor Alex Alberto García por sus botas. El Santo Cachón, mi amigo Ramiro Colmenares, también se curó en gotas que curan. Llame usted también, déjeme congelar la imagen final, para que vean los teléfonos que usted debe llamar ya. 635-6768 o 316-827-9046. Gotas que curan. El doctor Alex Alberto García tuvo bastante trabajo este fin de semana porque la gente está llamando. Dado a que muchas personas tienen reconocimiento de que se han curado. Campesinos, trabajadores, obreros, madres de familia. Sobre todo me gusta que las personas que tienen problemas de ciática, tienen problemas de columna vertebral, de cáncer, de colon irritable. Y todas esas dolencias se están curando porque son personas que no son tacañas, le invierten a la salud como lo invierte mi amigo Ramiro Colmenares. Vamos con noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. En la autopista Bucaramanga, ayer, una persona en las horas de la noche resultó muerta, la encontraron, dice que muerta la policía. No. Unos decían que era que lo atropelló un carro y que lo dejaron tirado. No. Otros decían que era que se subió en una moto, un mototaxista y que el mototaxista algo pasó y que lo tumbó de la moto y lo dejó botado. Tampoco. La versión que hay, que todavía no es oficial porque no tenemos confirmación de la policía, es que el rata ese había atracado a otra persona con un compañero de una moto, con un motorrata que iba conduciendo. Cuando atracó, el conductor del carro atracado sacó el revolver y pum, le disparó, pum, se lo metió por acá, por detrás de la nuca. Y el rata se fue desgonzando, se fue desgonzando la moto hasta que prum, cayó en plena autopista de sentido Bucaramanga a pie de cuesta. Escuchemos el video de nuestro reportero de impacto. Bueno, señores, como pueden ver acá hay un 901 en la autopista en sentido sur-norte. Señores, señores, tengan mucho cuidado, mucho cuidado porque vean, la gente atraviesa, todo nunca sabe. Tengan mucho cuidado, muchachos. Bueno, señores, como pueden ver acá hay un 901. Restaurante Mi Viejo Sazón, la bandeja paisa y esos platos especiales es el sábado. Pónganme la carta solamente para que la gente vea todas las delicias que hay en el restaurante Mi Viejo Sazón, para que pida los almuerzos corrientes. También hay todos esos productos. Pero usted puede llamar y le llevan el almuerzo corriente a domicilio. Si usted vive en la, bueno, entre la Puerta del Sol y todo hacia la Virgen, y por decir algo, entre Morro Rico y arriba, abajo, perdón, abajo a la escarpa, pues el domicilio le vale solamente 2 mil pesos. En el sector es gratis. Por eso llame al 685-1588. Mañana ustedes que me aconsejan que pidan. Yo no sé, a mí me gustaría mañana comerme como un almuerzo con carne oreada, muy rico, o con hígado, que también me gusta bastante. No, puede ser también con albóndigas, con chuleta de cerdo, bueno, no sé. Estoy loco, porque en Mi Viejo Sazón todo es tan rico y hay tanto para pedir que usted puede pedir también en el restaurante Mi Viejo Sazón. Son las 9 de la noche, 14 minutos. Póngame en el resumen de la noticia, pero primero póngame, ah, bueno, recuerden que Mi Viejo Sazón, si usted comparte, usted puede ganar un almuerzo para dos personas. Entre semana, si comparte impacto, por supuesto, ¿no? Gana este almuerzo en restaurante Mi Viejo Sazón, dos almuerzos corrientes en restaurante Mi Viejo Sazón. Y si usted quiere apoyar a los campesinos, a nuestros cultivadores de cacao de San Vicente de Chucurí, usted pida el chocolate casero o artesanal, yo le digo chocolate artesanal, hay de media libra y de una libra, es cacao, azúcar, clavos y canela tiene, es un chocolate que es, no como el que usted compra en los supermercados en la tienda, que es 70% azúcar y 30% cacao, no, este es al contrario, es 70% cacao y solamente 30% azúcar. 322-213-4060, para que usted escriba por WhatsApp o llame a don Alufo y de inmediato, él se lo lleva a domicilio gratis, 322-213-4060. ¿Quiénes son los televidentes que están compartiendo para que, por favor, de una vez, mientras vamos, ustedes van viendo las noticias, voy a saludar solo a las personas que están compartiendo, personas que nos ayudan para que este noticiero se siga viendo, las personas que más compartan, recuerde que pueden ganar el primer lugar, ¿qué pueden ganar el primer lugar, Margarita? Un pollo de Lipollo, en la calle 45, Primera Occidente de Campohermoso, un almuerzo para cuatro personas con pollo asado o con pollo a la hora, usted también de Bipollo Boulevard o de Lipollo, el otro es de Lipollo, este es Bipollo de la calle 45, para que usted lo pida y disfrute de las delicias que haya allá también, almuerzos con pollo, ¿ese almuerzo de cuánto vale? Como jarra rico, 8 mil pesos, con pollo asado, el pollo ya subió, ya vale 18 mil, porque es que subieron muchísimo al pollo crudo, un pollo, imagínese, 10, 12 mil pesos no puede ser, ¿qué le van a ganar? Y el asado y toda esa cosa de la luz, no, friegue, eso es mucho ya lo que están perdiendo la gente de los pollos, Pablo Coronel, que está compartiendo, gracias Pablo, doña Fidelina Guerrero Tolosa, que es fiel televidente de impacto, Pablo García, necesito que me arregle el computador aquí de TBC, que Paola Rincón me autorice para mandárselo, porque de verdad está molestando la tecla, pero el personal aquí, no vayan a creer que los equipos, nada, Gabriel Galviz Duarte, que también está compartiendo, igualmente a Pablito García, esperemos que su señora esposa Neymar ya esté bien curadita, Enot Pedroso Yepes, que es un duro usted compartiendo muchos grupos, qué bendición hermano, siguen esas, Luis Gómez, don Luis, gracias mi hermano, saludo para el chiquitín, que tiene que lo muestra con mucho orgullo en la fotografía, Luis Gómez, también para su esposa, igualmente saludos para quien, con Luis más decidido a ganarse los primeros lugares, el almuerzo en Mediosas, o no, el pollo para cuatro personas, o en tercer lugar tratamiento de gotas que curan, Gabriel Galviz Duarte, ya lo saludamos, a Nelson Uceda, Nelson, bacano, que comparta muchas veces, hay que afiliarse a todos los grupos de WhatsApp, de Facebook que hay en noticias, de denuncias, que son los que más tienen, números de socios, o de vistas, o de seguidores, para que usted se afilie y pueda compartir, Dori Janet Pino, Rodríguez también está compartiendo, gracias Dori Janet, ¿quién más está compartiendo fuerte? Uf, muchas personas, bueno, ustedes coméntenme sobre este video que están viendo, sobre estos ratas que se tiran cuchillos, pero que no se pegan ninguno, y que deben darse a la selección natural, porque todas estas ratas no viven para servir ni merecen vivir, entonces que se acaben entre ellos solitos, que se acaben solitos, que es lo que necesitamos. Saludos. Aquí vamos a escuchar a los televidentes que dicen, Nelson Gómez Fincón, que está compartiendo, Luis Albert Vigara, Osmitar Escarate, que toca ir por el pollo, dice, bien Osmitar, Livia Isabel Martínez, Dori Janet Pino Rodríguez, ¿quién más? Hay personas que están compartiendo y que necesitamos escuchar los comentarios sobre este tema, Ricardo Bonilla José, ¿qué tal si está tan bruto? Ahora tiene que pagar lo de los policías, ¿cierto? Oscar Alberto Mantilla Infante, Oscar Carrero, hola doctor Carrero, también está en la citoría, ah, pero usted es otro Oscar Carrero. Freddy Márquez, desde Ocaña, el patrullero de impacto, Mítar Escalante, Livia Isabel Vergara Martínez, comenten que quiero escuchar los comentarios, quiero saber qué dice la gente sobre estos temas, sobre todo las noticias que hemos pasado, también comenten la noticia de los ratas que murieron hoy, esa familia, a uno le da tristeza, pero ya era hora de que pasara algo así, porque se accidenta un carro, se accidenta un camión, se accidenta un automóvil y la gente no va a ayudar, sino va a saber quién le roba, a robarse la carga o a robarle las pertenencias, aquí en el norte, en la vía entre Café Madrid y, ¿cómo se llama este barrio? Y la cemento, un carro, yo recuerdo que aquí pasamos eso, inmediato aparecieron una pandilla como de 15 ratas, mientras uno iba a intentar ayudar gente bien, se bajaron de los carros a ayudar a esos ratas, aparecieron un fue para esculcar al conductor que se retorcía de dolor casi muriéndose, y por eso pues, hombre, eso pasó porque la gente es hambrienta, Fidelina Guerrero, Tolosa, Doña Socorro Tolosa, gracias, Andrés Julián Hernández, eh, sí, lo que dice, ¿no? Es decir, Rodríguez, que también está comentando, Doris Ayala Espino, Andrés Pino Rincón, que se dejen entre ellos y dejen la nueva generación que quieren salir adelante, ¿cierto? Ricardo Bonare, José Farta, la mano negra para que haga limpieza, esas ratas que solo se hacen daño, Flor Villamizar también, que dice son payasadas, a ver quién se pone de pingo y se mete y tenga, para que se entretenga, Livia, Isabel Vergara Martínez, duro con las ratas, Óscar Carrero, saludos de Carmen Méndez y Óscar Carrero de Oliva Molina, que están compartiendo impacto, gracias, quieren más rápido porque ya casi se nos acaban los comentarios, omita el escalante que también sigue compartiendo y sigue dándole duro al impacto, todas las personas siguen comentando que más adelante vamos a leer a las personas que comparten y comentan. Vamos con noticias, son las 9 de la noche, 40 minutos, muy jodidos, muy coches, en Bogotá, este rata que fue expulsado aquí en Migración Colombia, lo entreguen en la frontera, este rata nada más y nada menos fue uno, recuerda el que pasó el fin de semana, el video donde en Tocantzipá, este y otro le agredieron un garrotazo y a un capitán de la policía le abrieron la cabeza, este desarmó a los policías, porque es que aquí los policías están amarrados, no pueden hacer nada, la gente los agrede, les tira machete y los policías, si le disparan, tenga, que han jodido. ¿Lo recuerdan este video? Esto fue, estos fueron los dos y aquí el momento en que este que va, el gordito ese que expulsaron, ese sale con dos heridas, uno en la pierna y otro en la pantorrilla, de todas maneras no se murió, quedó caminando, pero sí quedó como una marrana negra la bestia esa. Y el otro rata que fue el que también se bajó con un palo de la grúa y le metió tremendo garrotazo al capitán y le abrió la cabeza, fueron los expulsados de Colombia. ¿Ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Cómo les parece que a un colombiano llega a hacer eso con un policía y de una vez cana cárcel y le meten muchos delitos y a este no? Este pagó calabozos unos poquitos días, lo llevaron al hospital, se curó y ahora se lo entregan en la frontera al presidente de ese país torcido y corrupto. Y vea, a nosotros los colombianos sí nos clavan, sí o no, Nelson Gómez Rincón, Luz Vargas, qué injusticia, Nelson Gómez Rincón, también es cierto, Ricardo Bonilla, amén, gracias por las bendiciones que lo dan y todas las personas que siguen compartiendo mil y mil gracias. Vamos con noticias. Una buena noticia que usted puede comprar, que si desea salir usted no olvide que el coronavirus se está incrementando, llegamos a muchos casos, muchos muertos, muchos contagiados. Use siempre el tapabocas y los guantes, use siempre los tapabocas de Santanderiana de Casco, Chipichapa y Forplaz, los venden allá en la carrera 18 calle 48, donde está Santanderiana de Casco, Forplaz y Chipichapa, en la carrera 18 con 48, además venden los cascos certificados, véndenlos los candados para las motos, todo lo que usted quiera lo vende en Santanderiana de Cascos. Rodolfo Posada Méndez, Barbero Carlos, saludos desde Barbería P y C, bendiciones, amén, gracias. Álvaro Delgado León León, le hubiera partido las patas a mandárselo allá a ese tipo, sí señor, ¿quién más? Carmen Carrero, José, sí la verdad esa gente es así, Wilfredo Martínez, por lo menos dos balazos yo no la he metido, dice, Barbero Carlos que sigue compartiendo y sigue comentando, Ros, Morenita Bayona, saludos desde, uy se me fue Morenita Bayona, bueno ahí está ella, no sé, Yolanda Leal, es que se me bajan rápido, no me alcanzo a leer, Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, saludos, al cachorro Felipe que está en la sintonía, claro que sí, Doña Yolanda Leal que dice, plomo es lo que merecen, Marcela González Martínez, que Dios te bendiga, sigan compartiendo por favor y sigan comentando que más adelante vamos a seguir leyendo los comentarios. Noticias, son las 9 de la noche, 42 minutos, noticia que es en la ciudad de Bucaramanga, la policía sancionó a los ciclistas, vea los ciclistas, algunos de ellos cuando vieron que les estaban sancionando bajaron y se subieron el morro rico ahí en taxi, vea, para evitar que los sancionaran, pero a la mayoría, por lo menos 200 ciclistas, 200 o 300 ciclistas estaban en, ¿qué pasó Juan Carlos que no me mandó las imágenes? Mi amigo Juan Carlos ahí en la vereda Santa Bárbara, estoy esperando que me envíen las imágenes de los ciclistas que subieron el domingo que estaba pero teteadísimo, eso allá en el kilómetro 12 en el Alto de los Padres, pero menos mal que la policía los esperó aquí abajo llegando y los sancionó a todos, uno de ellos inclusive, que no, que se quería ir, que no quería que la impusieron en el comparendo, el policía le dijo, señor usted no se me va hasta que no le hagamos, ah pues el tipo llegó como Neymar, cuando le decía, no me toque, no me toque, cuando el policía le puso la mano para que no lo empujara al policía, él sí podía empujar al policía pero el policía no quería empujar, no lo podía empujar, se cayó como Neymar pidiendo penalti, ay Dios mío. Freddy Márquez, patrullero de impacto, dice plomo para las ratas, Marce Suárez también, plomo para las ratas, Eliana Vega, Hilda Sandoval, dos y para el río, así de así, bien, bien. José, que se los lleve a Vakenzi en la cárcel modelo, que Vakenzi los arregla bien y a todos los amigos. A propósito, saludos a Enel Patio 8 de la cárcel modelo, también para William Cristancho, que ya salió, que saluda a todos sus amigos en el patio, que cuando están en la cárcel ellos lo único que ven es impacto, y lo único que les da moral, porque quieren ver lo de aquí, lo que pasa afuera, quieren enterrarse cuáles son los ratas que nosotros les mandamos y les recomendamos para que les den buen tratamiento allá. Big Pollo Boulevard, 634 28 21, para que usted pida deliciosos pollos, las bandejas acompañadas de arroz, ensalada, papa, francesa, bueno, todo con pollo asado, con pollo a la bróster, con mojarra frita, con carne asada o con pechuga a la plancha. Big Pollo Boulevard y Delipollo, 634 28 21. Omitar Escalante, José, ese le ganó a Neymar, sí, sí, es cierto, es cierto. Químico Lucho, Jorge Nitales, que no lo entiendo, Renzo Motos, vigente que omite las señales de tránsito, la mayoría son extranjeros, yo no puedo volver a decir esa palabra, qué tal, ¿no? Edwin Yesí Rodríguez, Eliana Vega, dice, ajá, Leider Barrio, saludos a Gonzalo Barrio, José, claro que sí, y a todos los televidentes que están en la sintonía, a las 9 de la noche, 45 minutos. Con noticias que son en la ciudad de Ocaña, no, Errán, norte de Santander. ¿Qué pasó en Errán, norte de Santander? Según lo que nos... ¿Perdón? Ah, sí, cierto, sí, sí, me pasé. Un carro a exceso de velocidad, bajó las fotos de la patrullera, mire cómo pasó por encima de la avería Itán, cayó a un caño de aguas negras, un caño de aguas putrefantas. En ese momento pasaba el general Vázquez Prada, el general Vázquez Prada, como es un buen hombre, paró. El carro quedó allá con dos personas al fondo. Inmediato, pues, se lanzó la patrullera, que también pertenece al esquema de seguridad del general y de la oficina de comunicaciones, y su marido, otro patrullero de la policía, no les importó que fuera agua, pinche y basura, se lanzaron allá para salvar a las dos personas que quedaron atrapadas dentro del carro. General Vázquez Prada, buenas noches. Y escuchemos también a la patrullera Mónica, que nos informa de eso. Y observamos el momento en que el vehículo cae a este lugar. Inmediatamente, mis policías, reitero, se lanzan a este caño de aguas negras, de aguas contaminadas, sin medir realmente la contaminación que puedan obtener, porque lo que sabemos y lo que nos interesa en todo momento es salvar vidas. Eso lo hicimos y las personas están rescatadas. Ya tenemos la certeza que no hay más personas dentro del vehículo, puesto de que fueron evacuadas. Mis policías no miraron ni se fijaron en qué podrían arriesgar cuando se lanzaron sin tener ninguna situación diferente a la de buscar ese propósito. Tener las personas ya en una atención médica, como se está actuando a partir de los paramédicos, desde estos vehículos, que también llegaron oportunamente después del llamado que hizo la central de la policía. Como policía nos sentimos súper orgullosos de haber salvado a personas que en este momento habían caído el caño. Realmente es un riesgo que asumimos día a día. Tenemos esta profesión impregnada en nuestro corazón y nos sentimos muy orgullosos de poder salvar vidas, poder trabajar por la seguridad y convivencia de los diferentes ciudadanos. Pues viendo que también mi pareja sentimental, mi esposo se metió el caño, pues uno siente de pronto un poco de temor, de miedo, porque son aguas residuales y es bastante tiempo que ponen. Sin embargo, pues, eso a la hora de salvar vidas, eso a la hora de comprometerse por la ciudadanía, por trabajar por la gente, pues realmente no nos importa. Entonces, es una profesión que, como les digo, es una vocación, es algo que sentimos de corazón. Y todos los días nos levantamos con la mentalidad de ayudar a las personas y de salvarlos, como fue la muestra hoy. Bueno, lo cierto es que los ocupantes del carro tuvieron que haberse comido un mojoncito, porque es agua picha, caen unas vainas así grandes, imagínense ustedes, una cantarilla de aguas negras. Y la patrullera es una rechísima y su marido también. Por eso yo les quiero rendir un homenaje. ¿Quién es esta patrullera? Mire la foto. Ella y su esposo, yo son esposos. El patrullero, póngame la foto de la anterior, la foto, ella es la patrullera, ¿cómo se llama? Ay, bendito Dios, ¿la embarré aquí? No, aquí está. La patrullera se llama Mónica Yulia Mejía y hace parte del esquema de seguridad y su esposo se llama William Gómez. Estuvieron aquí en Bucaramanga siendo parte del esquema del general, una mujer bonita y que ha estado en todas con el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Esto fue, ¿quién es el barque? El barque de Urbay cuando una conmemoración. Una mujer amante de los animales, esta bella mujer que está en Cali con su esposo aquí cuando está patrullando en el helicóptero de la policía, porque es la mano derecha del general Manuel Antonio Vázquez Prada y hace parte con su marido del esquema de seguridad. Patrullera Mónica y a su esposo William Gómez, mi reconocimiento desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, para la Cursal del Cielo, Cali, pues, un saludo especial para ustedes y también para nuestro amigo el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien hubiera sido otra persona, el general Vázquez Prada no dice nada, no se para, no pasa derecho, hubiera sido otro general, pero el general Vázquez Prada, como es un hombre con sentido humanitario, paró inmediatamente, vayan, ayuden a rescatarlos, por eso por tema de seguridad no se podía dejar de la camioneta, pero sí mandó al esquema de seguridad y quedar desprotegido y tenga, se va a rescatarlos. Hubiera sido otro general, dice, págame el informe, ya nada más, háganle el favor, lláganle, la solicitud de la gente, llamen a otras personas para que lo salven, aquí ustedes se van conmigo, ustedes no pueden hacer nada, así como hablan los generales, el general Vázquez Prada es un hombre humanitario, nueve de la noche, cincuenta minutos, Lancet Cámaras y Alarma lo invita para que usted compre estos termómetros digitales para los negocios, la policía, llegó más policía, iba a llegar más policía a toda la ciudad para hacer el requerimiento de las empresas que abrieron negocios que abrieron y que no tienen los protocolos de seguridad, que no registran a la gente, que no le toman la lectura de la temperatura con estos termómetros digitales que solo venden Lancet Cámaras y Alarmas si la pueden tomar, así es que usted cómplelos en Lancet Cámaras y Alarma y las cámaras con todo el personal de Lancet Cámaras y Alarma que lo atienden a usted para que en el tercer piso del centro comercial Bucacentro usted pueda adquirir estas cámaras digitales, estas cámaras que son térmicas y que además le toma la temperatura a todo el grupo, pero se la toma individualmente a cada uno y le dice qué temperatura tiene, así es que usted evita tener otro empleado con solo una camarita, lo que le paga usted a sueldo a un empleado para que haga eso lo hace esta cámara y más eficientemente. Son las nueve de la noche, 51 minutos, Freddy Márquez Amaya, Patrullero de Impacto, Don Anulfo Acosta de Chocolate Casero, el Samán, el Samán es porque el Samán es el árbol emblemático del Parque de San Vicente de Chucurino, Saavedra Orsney que también está en la sintonía, Henry Rondón, mi amigo de multiservicios que me está renovando las boticas viejas porque yo sí quiero las boticas viejas y además yo soy como patitorcido, se me va a la derecha por un ladito y Henry llegó y lo están parejando por el lado derecho del tacón, quitándole al lado izquierdo el tacón de la bota derecha y nivelándole a la izquierda, Henry, gracias, bacano, y además me le está montando las hebillas nuevas, las punteras y las taloneras, gracias Henry Rondón, un duro. Saludos para Fabián que se encuentra en Estados Unidos, Fabián, de multiservicio Fabián, también para Jaime, su hermano que nos está sintonizando, para David que están en la sintonía, gracias David, gracias Fabián, un saludo para todos ellos, saludo motero, gracias a todos los amigos de la industria del calzado, los peleteros que están en la sintonía, a tacones Leo que también hace rato que no se reporta, son las nueve de la noche, cincuenta minutos, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, la policía le cayó a una rumba que tenían en una casa con fufurufas y todo, y licor y de todo, hasta una pistola traumática en la glorieta del parque de San Francisco, tenían cámaras de seguridad para mirar todo que no les cayera, aquí el capitán está trucha, está atendiendo muy bien y vea todo lo que pasó allí, señor general, Luis Ernesto García, ¿cómo fue que le cayeron? hasta tenían datáfonos a esta casa que tenía cámaras de seguridad y todo, fufurufiadero y fufurufas de una nacionalidad que no es la colombiana. la policía nacional en conjunto con la alcaldía municipal de todo el área metropolitana ha implementado una estrategia denominada caravana por la vida, este es un grupo de personas que de manera interinstitucional conforma un grupo que se denomina grupo casa infractores, en la noche anterior precisamente se encontró en una vivienda que funcionaba como establecimiento clandestino un total de 18 personas quienes fueron sancionadas con el código nacional de convivencia, igualmente se encontró un arma de fogueo al interior de esa residencia innumerables bebidas embriagantes se inmovilizaron dos vehículos y ocho motocicletas y es de resaltar como caso relevante que se encontró también un circuito de televisión estratégicamente ubicado con el fin de evadir los controles la vivienda en este momento entra en un proceso administrativo por parte de las autoridades correspondientes es de anotar que la policía nacional en conjunto con todas las administraciones municipales está haciendo intervenciones diferenciales en diferentes puntos de la ciudad con información de ciudadanía información también de inteligencia y quesos que ricos es el queso de cabeza queso de cabeza de marrano que llaman delicioso muy rico el jamón como le parece esta cuajada criolla como le parece el jamón ahumado de paplona una delicia los quesos los bocadillos todo veleños de enriquezos solo para los que comen bueno la genoa de paplona todos los quesos el queso costeño el queso cachira aquí está nada menos que con junífero con personas artistas de la región que tienen el mito de llegar a bucarabanga y pasar todos por enriquezos enriquezos se da el caché se da el lujo de que siempre van a visitarlo los artistas como jorge oñate que también está allí este es el comien de barranquilla y por supuesto con junífero vea puros artistas internacionales con juníferos calle 34 número que 1431 bajando para 1418 y también queso dianita en la calle 50 con carrera 22 frente al parque de la concordia ya saben ustedes que el domicilio es gratis para las personas que compren más de 50 mil pesos son las 9 de la noche 52 minutos noticias que son en la ciudad de herrán en la ciudad no en el municipio de herrán en el norte de santander y en ocaña como fue que la policía la policía dio de baja alias culebrito que era el hombre de confianza de alias como es que se llama alias señor bueno alias paulito el duro del ELN que es el enlace del cartel de los oros y el que le lleva mejor dicho droga por montones a maduro para que haga y deshaga con los generales estos del cartel de los oros y con dios dado cabello mandando esa droga a europa a estados unidos y enriqueciéndose quien es este sujeto señor general buenas noches el ejército nacional se permite informar que en las últimas horas en una operación conjunta coordinada interagencial con nuestra inteligencia militar tropas especiales de ejército el apoyo de la fuerza aérea colombiana el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía en la vereda siberia del municipio de herrán norte de santander se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares de john frey cortez buritica un bandido con 29 años en el grupo armado organizado el n este bandido fungía como principal cabecilla del frente de faín paón paón y de igual manera como cabecilla encargado del frente domingo la in science durante sus 29 años de trayectoria delictiva este bandido había hecho 16 atentados contra la infraestructura crítica del estado 52 atentados contra la fuerza pública amigos de colombia les saluda su cantante al si acostado para comentarle que hace poquito un poquito delicado de salud pero gracias al centro naturista gota que cura del doctor al es alberto garcía en la ciudad de bucaramanga hoy en día gozo de buena salud se los dice su amigo y cantante al sea costa gotas que cura del doctor al es alberto garcía y no se nos olvide escuchar mi canción que dice no renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder muchas gracias y no se nos olvide este consejo gotas que cura gracias al sea costa el gran cantante leyenda viva del género del bolero romántico usted puede llamar al doctor al es alberto llámelo gástele plata a su salud eso no es gastarle es invertirle por eso hágalo en gotas que curan mire a ver si también me puede conseguir mi amigo el quiropráctico más adelante saludos al doctor alés alberto garcía a su esposa daniela que están en la sintonía muchas gracias por estar pendientes son las 9 de la noche 55 minutos faltan 5 minutos carajo o es que el reloj mío se está atrasado noticias en bucaramanga en la calle 33 con carrera 23 el mismo lugar donde siempre roban más arriba del parque Antonio Santos llegaron mire lo que va a llegar llegan estos dos ratas en esta moto el parrillero se bajó que es el de amarillo con jean pásenme en otro video pasa al otro lado de ese camión mira aquí se bajó el rata de la moto cierto ahora va a pasar el rata porque vio un camión todos los ratas se hacen los que están hablando por celular abre la puerta del camión y se da con bolso pásenme el otro video ese correcto y aquí mire el camión que está parqueado a la izquierda del furgón los ratas se bajaron allí los ratas vieron el furgón y como yo ya lo saben abrieron esos furgones pues rapidito se bajó pero no contó con que la ayudante o la tripulante o la auxiliar del furgón o la conductora no sé si sería estaba por aquí por la carrera 23 y ella se dio cuenta cuando el rata se bajó bueno ahí llegó la moto mire ahí va ahí va la dueña vea ahí va esa que va de pelo largo ahí en la dueña del furgón se da cuenta cuando el rata abre el camión se hace la loca ella cuando el rata abre el camión cuando el rata abre el camión se hace el loco que habla se mete saca el bolso ella está ahí en ese lado le está diciendo a la gente que le ayudara pero nadie le ayudaba sin embargo ella le dijo ¡Ey! 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 ese bolso es mío por qué lo va a robar de la ta 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 y el rata se asustó para que no le dieran para los dinámicos y no le fueran a quemar la moto de pronto pero ahí siempre están robando y cometen todos los días dos atracos dos robos ¿por qué? por qué pasa eso vea la placa de la moto yo no la alcanzo a visualizar bien yo no sé si ustedes ambos los televidentes me pueden ayudar pero lo cierto es que estos ratas andan dos en moto dos hombres en moto cuando está prohibido el parrillero y uno eso es lo que ve por eso yo no estoy de acuerdo con que sigan con esa vaina del parrillero porque se está prestando para muchos robos, muchos atracos. Repite revisión técnico-mecánica para que usted haga la revisión técnico-mecánica allá. Le ofrecen la tranquilidad y la confianza con todos los protocolos de seguridad. Llame usted para que agende su cita. Llame a este número, 676-0022. De lunes a viernes los atienden desde las 6 de la mañana para que usted saquen la revisión técnico-mecánica antes de que hagan los puestos de control, los operativos, ya usted no lo pesquen ni le vayan a quitar el carro y la moto. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si no tiene toda la plata para la técnico-mecánica se la fían y el SOAD también. ¿Qué más tenemos pendiente? ¿No tenemos pendiente más? Ah, de la óptica Ojos 2020, que es que la óptica Ojos 2020 tiene la oportunidad para todas las personas que vean bien. El examen visual es gratis, televidentes firmes, fieles, con todos los protocolos de seguridad, cabina de desinfección. Las personas los esperan allá para que haga usted el examen con todas estas personas que fueron y que llamen a estos números 302-291-7749 o el 317, no, la imagen de la otra, la imagen de donde están los números. El 317, ¿qué? Bueno, listo. Ahí, 317-485-1631 de óptica Ojos 2020. Saludos para Franklin y para su bella esposa que está ahí en la sintonía. Honda Dream en la carrera 27-52-64 de Bucaramanga los espera para brindarles a usted los accesorios para motociclistas, la protección, los cascos, las rodilleras, las canilleras, las chaquetas, las botas de protección en Honda Dream. Carrera 27-52-64 en Bucaramanga. Vaya para que mire las motos de lujo, qué motos tan bonitas. Noticias. Noticias que son en Cúcuta, ¿cierto? ¿Me perdí? En Ocaña. Carajo. Bueno, ¿qué pasó en Ocaña? Víste en el video y yo les voy a decir qué fue lo que pasó. Ah, bueno, ya me entendí. En Ocaña capturaron a un rata, aún en un allanamiento capturaron a cuatro ratas de los pelusos que eran unos tremendas ratas que mandaban sicariar, que traficaban con drogas, con armas, mejor dicho, querían mandar en Ocaña más que la ley pero les cayó la ley y los capturaron. ¿Cómo fue esa captura? Escuchemos desde ahí tranquilo el video. Como resultado, la captura de cuatro personas, el decomiso de armas de fuego, granadas de fragmentación y también alucinógenos que estaban atacando a nuestros jóvenes. Nos genera mucha satisfacción el ver que en un solo actuar atacamos varias líneas de delito, atacamos el crimen organizado, atacamos estupefacientes, atacamos el porte ilegal de armas y de uso privativo de las fuerzas militares. De acuerdo a la inteligencia del ejército y la inteligencia de la Policía Nacional, es que estos sujetos que fueron capturados en el día de hoy pertenecen al GAO Pelusos, organización que venía haciendo actividades directamente delincuenciales en el casco urbano de Ocaña. Muy bien por esas capturas, excelente, grave hoy lo que sucedió en la vía entre Cartagena y Barranquilla, vea, hoy también se volcó ahí, en el sector de, ¿cómo es que se llama? Bueno, se volcó un camión con cerveza y vea, también salieron a robarle la carga, le robaron todo, ¿cómo le parece ese? Y vea, ahí se dice el carotanque, que el carotanque ni siquiera botaba gasolina porque el carotanque quedó volteado pero le abrieron los tanques, le abrieron las tapas para robarle la gasolina, se metieron unos, dice que inclusive cuando el tanque estaba vaciando a robar, pero uno de esos se metió a robarle la batería al camión, le robaron todo lo que había en la cabina, se metían en la cabina los seis policías no podían hacer nada contra toda esa multitud de gente ahí de Tazajera, que es un barrio de gente humilde pero gente que también llegan es a robar como llegan en todas partes en cualquier parte de Colombia cuando alguien se accidenta llegan es a robarlo a ver qué le roban, pues uno de esos al robarle la batería generó una chispa y como había gasolina tenga, eso fue lo que pasó y por eso quedaron siete personas ahí como bien asaditos, otros que quedaron dentro del carro también, contaron los muertos de afuera pero le falta contar los muertos que habían metido a sacarle la gasolina y en Tazajera en todas partes de Colombia se voltea un carro y entran es a robar, 50 personas resultaron quemadas, tienen la ropa pegada a la piel, qué terrible, unos llegaron desnudos caminando, es terrible esta situación porque eso falta que siga pasando contra todos los que se roban la carga de los camiones porque cuando llega alguien a un siniestro llegan es a robarle el celular, robarle la billetera, robarle lo que lleve y robarle la carga pero nadie o son muy pocos los que llegan a ayudar de verdad y lo que hacían pues hay policías contra todo eso a mano de ratas, increíble. Samantha Gudelo estuvo en el control basta de emisión con Margarita Sánchez, Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales y este servidor José Velázquez Pereira les agradecemos que le den compartir a impacto al noticiero para que más gente lo vea en todos los grupos y redes sociales y ustedes puedan ganar. En primer lugar, almuerzo para cuatro personas con pollo asado o con pollo a la bróster. Segundo lugar, dos almuerzos del restaurante Viviendo Sazón para que los pidan en segundo lugar y en tercer lugar Gotas que Curan. Despídame con Gotas que Curan mientras tanto con Ramiro Colmenares si quiere el diamante del vallenato. El Santo Cachón o bueno, despídanos con ese, sí, el Santo Cachón que recomienda Gotas que Curan. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los embajadores Vallenatos. En esta ocasión estoy con el doctor Álex Alberto García que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro como cansancio mental gracias a las gotas que curan. Llame ya, él se las envía a la casa. Las gotas que curan. Aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira la familia consist embed門 diseñadora infinitas patrimonial